Al filo de las 10 de la mañana, inició la Feria de la Salud en el municipio de Ciudad Fernández, específicamente en el Ejido El Refugio. Ahí estuvieron presentes el Secretario de Salud en el Estado, Dr. Alejandro Perea Sánchez, así como el Director de la Jurisdicción Sanitaria Nº 4, Dr. Giovanni Cristian Montesmares, el titular del Hospital Regional de Río Verde, Dr. César Noyola, el Director del Issste en Río Verde, Dr. Luis Enrique Lara Maldonado, entre otras personalidades más. La Feria de la Salud obtuvo una muy buena respuesta por parte de la población en este trabajo coordinado entre la Jurisdicción Sanitaria Nº 4 y el Ayuntamiento Fernandense. ¿Qué se ofrecía en esta Feria de la Salud? Más de 20 módulos de atención, desde adicciones, impojuve, apoyo al adulto mayor, ayuda psicológica, ayuda a la mujer, ayuda al inmigrante, salud dental, consulta general, módulo del VIH, unidades médicas, pláticas, esterilización de animales, módulos de protección civil, activaciones físicas, carreras, entre muchas otras cosas más. Que involucran un trabajo gratuito a favor de la población. Fue el primer edil, Gustavo Jaso Navarro, quien dio las palabras de bienvenida. La felicidad radica, ante todo, en la salud. El Día Mundial de la Población reafirma el derecho de la gente para planificar sus familias. Que la población pueda planear sus familias implica que puedan planear su vida, mejorar la salud, lograr una mayor equidad de género, disminuir el índice de mortalidad y encauzar a la juventud. A esta nueva generación se le abre un abanico de oportunidades médicas y que gracias a la coordinación en los distintos niveles de gobierno es posible brindar a la ciudadanía el estándar médico que merece. Gracias.